Hola mis planteamigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Clodys Garden y ahora les voy a enseñar un energizante que yo he probado últimamente en mis plantitas y verán cómo se les recuperan muy pero muy fácilmente a veces nuestras plantas se nos ponen así todas feas, todas decaídas, como secándose pero es porque nuestras plantitas necesitan de un grado de energía para poder estar muy bien ahora les voy a enseñar cómo hacer un energizante que va a hacer que sus plantitas pasen de ser una planta así todas con hojas secas, todas feas, a ser plantas con muchísima y muchísima floración quédense hasta el final del vídeo y les voy a enseñar cómo se hace paso a paso y sobre todo que es un energizante muy económico lo pueden hacer con cosas que ustedes tienen ahí en su cocina les saluda muy cordialmente su amiga Clodys y se encuentran en Clodys Garden y les recuerdo que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos sin más que decir, iniciemos muchas veces nuestras plantitas están todas decaídas, con sus ramas así todas aguadas las hojas están como enconchadas, enrolladitas y lo que hacemos nosotros es ponerles agua y al final terminamos pudriéndolas y la planta no se levanta pero hay una forma muy fácil y sencilla y sobre todo económica en este caso uno de los ingredientes que vamos a utilizar es la canela la canela es muy utilizada en la jardinería ya que ésta sirve para que le salgan nuevas raíces a las plantitas también sirve como repelente de insectos y ayuda también como un fungicida para que nuestras plantas estén muy pero muy saludables en este caso yo tengo canela en rajas yo voy a utilizar una rajita de estas pero si ustedes no tuvieran así y la tienen así en polvo la cinnamon en inglés o canela en polvo entonces van a utilizar media cucharadita de esta canela pero en este caso yo no voy a utilizar en polvo sino que la voy a utilizar en raja en este caso solo voy a utilizar una raja de canela otro de los ingredientes que también utilizamos muchísimo en la jardinería es la miel la miel va a ayudar a darle energía a lo que es la planta ya que también la miel se utiliza mucho como enraizante esta va a hacer de que la planta se recupere y a la vez también le salgan muchísimas raíces que va a hacer que la planta se mejore fácilmente este es mi segundo ingrediente y a ese le voy a agregar un tercero como lo es el limón el jugo de limón ayuda al pH de la tierra y esto sirve para que pueda absorber todos aquellos nutrientes que a veces la plantita no está adquiriendo y por eso es que está muy pero muy débil a todo esto esos tres ingredientes lo voy a hacer en un litro de agua y haciendo uso de una olla el procedimiento es el siguiente aquí ya tengo mi olla y a esta le voy a poner el litro de agua a este litro de agua le voy a agregar mi raja de canela voy a tratar de hacer un poquito así en pedacitos y la voy a poner a hierver la voy a tapar voy a dejar de que la canela hierva y cuando ya esté hierviendo entonces le vamos a agregar los siguientes ingredientes aquí ya está hierviendo lo que es la canela miren el color que se ha tornado y ahora que está así le voy a poner la cucharada de miel de esta forma se va a disolver mucho más rápido se fijan la miel estaba un poco dura lo voy a menear para que se pueda disolver perfectamente en el agua y también le voy a agregar las dos cucharaditas de limón aquí está una y aquí está la otra lo voy a revolver un poco lo voy a dejar por cinco minutos para que despida todos esos macronutrientes que le van a ayudar a mi planta a que se levanten perfectamente aquí ya pasaron los cinco minutos hierviendo ya lo apagué y lo vamos a dejar enfriar totalmente para podérselo aplicar a las plantitas ahora que ya está completamente frío se fijan ya está frío esto recuerdan que lo hicimos en un litro de agua así que ahora lo vamos a diluir en dos litros de agua más de esta manera al final vamos a obtener tres litros de agua el primero con el que lo pusimos a hierver y ahora lo diluimos en dos litros de agua más me van a preguntar ¿le van a llegar las hormigas por la miel? absolutamente no no le va a llegar eso ya que eso se ha diluido y lo que va a hacer es que la miel le va a dar energía a las plantas para que se puedan levantar y puedan tener un follaje muy pero muy hermoso haciendo uso de un colador y en este caso lo voy a poner en una jarra para podérselo aplicar lo vamos a colar porque recuerden que yo les eché unas rajas de canela entonces esta no se la vamos a aplicar y de esta manera se me hace mucho más fácil podérselo poner a las plantitas aquí ya tengo listo lo que es mi energizante para tener plantas muy hermosas esta se la voy a aplicar en este caso a esta corona de cristo que si se fijan aquí se le cayeron las hojitas ya que cuando yo la compré por eso muchas veces venden plantas en especial porque están como medio mal cuidadas se fijan aquí todas sus hojitas se le han caído entonces le voy a poner este energizante para que pueda echar más hojitas y por ende también me tenga más floración en este caso se lo voy a aplicar como agua de riego le pongo aquí un poquito y cuando yo estoy aplicando esto quiero saludar muy especialmente a Eli Moncayo a María Concepción Olaya hasta Perú Tata Ramure hasta Puerto Rico Silvia López hasta México y Diana Ibarra hasta Guatemala un saludo muy especial para ustedes y si quieren que los salude en mi próximo video déjenme sus comentarios que yo los leo y los respondo cuando ustedes aplican este tipo de energizantes después de tener plantas así desfeas todas resecas que necesitan un toque de energía para que ellas estén bien van a tener plantas saludables con muchísima floración se fijan como esta Daisy va a echar muchas y muchas flores de esta manera también ustedes tendrán un jardín hermoso con muchísimos y muchísimos colores y recuerden que Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor y ahora ya me pueden seguir en mis redes sociales también ahí búsquenme como Clodis Garden y van a aprender mucho pero mucha información sobre plantitas un abrazo muy fuerte y los espero en un próximo video bendiciones